Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. La Iglesia de Dios Pentecostal, MI Quinta, te invita a la gran campaña evangelística. Bajo el lema, todas las almas son mías. En el mensaje, los evangelistas Fonsi Castillo y Steven Javier. Invitados especiales, Grupo Yadá, Pastores Anfitriones, William y Esmeralda. Los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de marzo. Desde las 7 de la noche, en la calle Eleuterio de León, número 25. Frente a la tienda de Candita, en Sabana de la Mar. Gran campaña evangelística, bajo el lema, todas las almas son mías. No faltes y recibe las bendiciones del Señor.